La Ruta de la Seda Tashkent, destruida por un terremoto en 1966, consiguió salvar sus dos construcciones más antiguas, las madrasas de Baracana y Kubeldás del siglo XVI. El carácter medieval de la ciudad de Jiva se palpa en cada uno de sus edificios de ladrillo rojizo, cerámica vidriada azul y madera labrada que presentan sus hermosas construcciones. Rodeado por murallas de 12 metros, su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Cuatro puertas permiten el acceso al interior de este extraordinario museo al aire libre, que durante los años 70 y 80 fue cuidadosamente restaurado. Reliquias arquitectónicas que fueron construidas a partir del siglo XVII, cuando se convirtió en la capital del reino de Korem. Sus azulejos vidriados son una de sus señas de identidad decorativas más características y hermosas, donde la influencia persa se pone de manifiesto. El angosto minarete de Isla Mujá es el más alto de la ciudad, con casi 50 metros de altura. La mezquita Juma destaca por sus 218 columnas de madera labrada de su patio interior. A las madrasas se unen otros tesoros arquitectónicos, como los palacios de Toskoboli. Todo su conjunto ha recibido merecidamente el título de Patrimonio de la Humanidad. Uzbekistán posee territorios desérticos de gran belleza, que recorrieron antaño las caravanas, para recalar en nuevos enclaves de la Ruta de la Seda, como la aldea de Babke, con su espectacular minarete. Mujára es una ciudad que durante 25 siglos ha visto cómo se han levantado edificios y monumentos, que la convirtieron en la capital intelectual de toda Asia Central. El célebre médico y filósofo Avicena nació cerca de Bujara, y pronto se trasladó a la ciudad para comenzar su prestigiosa carrera. Desde el fuerte Arte se puede contemplar una excelente panorámica de la ciudad. Sus minaretes no sólo servían para llamar a los musulmanes a la oración, también se utilizaban para guiar a las caravanas de la Ruta de la Seda. Más de 700 monumentos ponen de manifiesto la vital importancia que alcanzó. Llegó a contar con más de 100 madrasas, escuelas coránicas, como la de Midi Arab. Sus mezquitas se extendieron por toda la ciudad, como la de Bolo House, con su fino trabajo en madera labrada y policromada. La mezquita Kalam, cuyo minarete es el segundo más alto de toda Asia. Y la mezquita Charminar, con sus originales cuatro minaretes. Por sus reputados bazares se pasearon comerciantes de todos los rincones, y sus numerosos caravanserais albergaron a miles de comerciantes y viajeros. Samarkanda se convirtió en el tesoro de Asia, en la perla de la Ruta de la Seda. La plaza de Registán es el punto más importante de la ciudad, con tres portales monumentales que corresponden a las tres escuelas coránicas de los siglos XV al XVII. Las medersas de Ulugbeck, nieto astrónomo de Tamerlán, la medersa Tilakari, la dorada, y la medersa de Chirdor, del tigre, que se encuentran frente a frente compitiendo en belleza. El mausoleo de Guriamir, la tumba del soberano, donde fue enterrado Tamerlán, tiene un impresionante domo en forma de gajos de naranja, que alcanza su máxima belleza cuando el sol llega a su cenio. Tamerlán fue el rey que resucitó a Samarkanda, convirtiéndola en la capital de su reino, tras haber sido arrasada por Gengis Khan y olvidada después. El español Ruy González de Clavijo, al que han dedicado una calle en la ciudad, la describió como una ciudad de una belleza inalcanzable. El mercado de Samarkanda mantiene el espíritu comercial y carabanero de la Ruta de la Seda, y sus habitantes reflejan en sus rostros las huellas de los invasores que pasaron por sus tierras. El Valle de Fergana, el Jardín de Uzbekistán, es la región más fértil y poblada de toda Asia Central. Durante la Edad Media se convirtió en otra de las vitales etapas de la Ruta de la Seda. Descubre Uzbekistán. Katay Tours te acompaña en los viajes de tu vida.